Lo que más ha zarandeado el árbol este fin de semana, bueno, esta semana en concreto, ha sido que tenemos fecha para el precio de la PlayStation 5, chavales. Bueno, pues ya tenían hora de poner un poco de ficha, ¿no? Llevan Microsoft bastantes meses, bueno, meses no, estas últimas semanas sobre todo ha estado moviéndose todo el rato, diciéndonos precios, ha hecho la gran jugada de la Xbox Series X, o sea, Series S, 299, entonces yo creo que ha obligado a Sony, que se está tomando esta generación, la nueva generación, las cosas muy tranquilamente, le ha obligado a Sony a, venga, tenéis que hacer algo, reaccionar, es como el meme este de, venga, haz algo, el bicho con el palo, pues venga, igual, igual, les ha hecho lo mismo, hacer algo. Y yo creo que se han movido por eso, porque yo no sé si en otro momento lo hubiesen hecho antes. ¿Qué dices, Quintan? Pues sí, aquí, bueno, primero aclarar que no han confirmado que vayan a decir el precio, han dicho que hagas una presentación de juegos, así que crucemos los dedos porque creo que todos estamos deseando un poco, ¿no? Ya que tenía los precios de una vez y que habrá reservas y que los que queramos reservar, podamos reservar ya. ¿Has dicho que queremos reservar? Sí, claro, yo, por ejemplo, reservaré la consola. ¡Uy, va! Yo pensaba que no. Sí, yo la quiero día uno, así que yo la reservaré para intentar, si por lo que sea se agota, intentar tenerla, sea como sea, ¿no? Que no se me agote y no me quede sin consola. Y bueno, sí, por un lado, sí, no sé yo si lo tenían pensado ya o no, porque, por ejemplo, Xbox se presentó durante esta semana, pero porque se filtró. Realmente la fecha real de la presentación de Xbox era para la semana que viene, dicho por el propio Phil Spencer. Así que, no sé, igual tenían planeado los dos hacer las presentaciones más o menos al mismo tiempo, ¿sabes? Pero bueno, sí. Yo diré lo que ha dicho John, ¿no? Que no está presente y me parece que ha sido una de las afirmaciones más coherentes que hemos podido tener sobre este tema. Y es que, a lo mejor, Sony se ha posicionado un poco en la posición de faraón, ¿no? De faraón del control, de haber sido el que mayor éxito ha tenido hasta ahora en la generación y tiene esta seguridad para poder plantarse y tenernos en ascuas. Pero creo que, a la vez, esta posición es un poco contraproducente para la marca, porque al final, incluso yo, que podríamos decir que soy un pro Sony, me tienen un poco asqueado. Sí, bueno, tú estás asqueado, pero eso, el día que te anuncien el precio, si el precio te gusta, se te pasará un día para otro también, que también jugarán con eso. Yo lo que llevo diciendo toda la semana, desde que Microsoft sacó, que yo desde un principio tenía pensado pillarme la Play 5 y ahora ya me la pillaré, pero igual cuando baje de precio, porque si me sacan la otra 300, pues es lo que hay. Pero en un principio lo que siempre llevo diciendo es que Sony tiene una posición muy cómoda, se está durmiendo en los laureles y tiene que espabilar, ¿vale? Porque no de exclusivos vive solo la gente. Creo que en la siguiente generación, los primeros pasos que está dando Microsoft están siendo más acertados, mientras que el secretismo tan exagerado que tiene Sony no entiendo a dónde quieren llegar con eso, o si siquiera tienen una estrategia de marketing real para que lo estén haciendo ellos, o van un poco sobre la marcha. Voy a hacer un pequeño spoiler, y es que hoy el podcast terminará con un juego. En ese juego vamos a replicar aquí, en directo, lo mismo que hemos hecho en el grupo. Vamos a hacer nuestras apuestas, precio y pack, porque yo creo que al final va a haber pack. Yo creo que Microsoft ha empujado un poco a Sony, o al menos es lo que yo espero. Antes de seguir, una pequeña pausa, ya que Sorondo está aquí, ya se ha unido con nosotros. Así que muy buenas, Sorondo. Muy buenas noches. Bueno, Sorondo, cuéntanos, tú qué dices, qué nos va a contar Sony el miércoles. ¿Nos va a dar una alegría o nos va a tener ahí, esperando? Sinceramente, me parece que es un poco hacer de profeta lo que vamos a hacer, porque en vista del mutismo que han tenido hasta ahora, me parece arriesgado decir cosas. No tengo ni idea ahora mismo de a ver qué pasa. Bueno, juguemos un poco al precio justo, ¿no? A ver qué se aproxima más. Hombre, tenemos que hacer un poco de eso también. Al principio del programa hemos propuesto que vamos a hacer una apuesta, y es que el miércoles puede ser, y no está seguro, PlayStation, Sony, vaya a decirnos cuánto valen sus consolas de salida. Y nosotros vamos a decir cuánto va a costar. Venga, va, yo me lanzo el primero a la piscina. Espera un segundo, que lo estoy anotando en el doc. Vale, yo lo único igual, que cada uno tiene un poco sus motivos, ¿no? De por qué cree que va a costar eso. Ah, me parece genial. Creo que sería interesante. Dime, Rodri. Vale, yo al principio pensaba más lo de la historia de, bueno, se van a bajar los pantalones y van a seguir más como Xbox, pero bueno, me voy a tirar la piscina y voy a decir, Sony está en una posición de poder, y voy a decir aquí para chulo chulo mi pirulo. Así que 599 euros la PS5. Toma ya. ¿Y la digital? De 500 euros. 500 la digital. 100 euros de diferencia. 500, bueno, venga, vale. No, 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 por favor. Es que todo depende de si tiene la misma potencia, si tiene la misma potencia que la PS5 normal, va a ser 500. Si no, va a ser 399. Tú dices, ¿500 o 399? Si tiene la misma potencia. Sí, está confirmado. Es lo mismo sin lector. Eso está confirmado. Entonces te digo 499, punto. 499. Eso es. ¿Quién es el próximo en lanzarse? Pues yo mismo. Vale. Yo digo que la sin lector, la all digital, va a costar 399 y la con lector 499 y que en esta guerra de precios, yo estoy con Rodri y creo que PlayStation va a ir a lo suyo y sabe que no puede ofrecer tanto por tan poco como Microsoft y va a ir a lo suyo, pues eso, poniendo el precio un poco más alto que el de Microsoft, que yo creo que va a ser. Y yo creo que, bueno, que con esta guerra de precios, a los que ganamos somos nosotros. Sorondo, por favor. Vale. A ver. Pues yo inicialmente hubiera dicho también 599, pero yo creo que algo, algo, algo tienen que bajar con lo de, bueno, el anuncio de Microsoft y las tarjetas gráficas. Aunque sea un poquito, un poco mucho que se note que es Sony, pero, guay, a ver. Un precio extraño, 550. Toma ya. Y por otro lado, que de esto no sé si se ha hablado un poco o si se ha hablado algo siquiera, los discos duros. Pues, ¿habrá alguna diferencia entre una versión y otra? ¿Habrá alguna diferencia? Me refiero, ¿una tendrá, una será de un tera y la más económica, 250? No, esto ya está confirmado de que son exactamente iguales. Sí, sí. Exactamente iguales. La única diferencia entre una y otra es que una tiene un lector y el otro no. O sea, en una vas a poder tener juegos en físico y el otro no. Sí, 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 sí. Vale, pues, 550 y 500. Porque por un lector que el precio varíe mucho sería algo bastante loco. ¿Qué nos dices, Quintan? Vale. Pues, bueno, yo pensaba que iba a ser de los caros, pero parece que no. Bueno, yo me voy a basar en un rumor que hubo hace meses que parece que iba bastante bien encaminado de que, bueno, se basaba en el coste de los materiales, el BOM de las consolas y decían que Xbox estaba, no sé sé, cerca de los 500 euros, un poco por debajo y este mismo rumor decía que la PS5 era un poco más cara de fabricar para Sony. Entonces, como yo creo que este rumor ha ido bastante bien, creo que la Play 5 va a ser un poquito más cara que la Xbox, ya que creo que Microsoft va a pérdidas y que ha ajustado todo lo que ha podido. Entonces, yo a la PS5 le voy a poner unos 530 euros, un poquito por encima de la Xbox. Y la All Digital, no sé, yo creo que restar de 50 euros ya es bastante, pero creo que se me va a intentar de ajustarlo a la con de 450. Y creo que me estoy pasando de bajada porque, por ejemplo, la Xbox One S actual hay versión con lector y sin lector y la diferencia es de 50 euros. Entonces, bajar más de eso creo que las empresas no harán mucho porque un lector a una empresa le costará 15 o 20 euros como máximo. Entonces, diré, 450 la All Digital y 530 con lector. Pues bueno, eso es lo que yo. Yo creo que la PlayStation 5 normal va a valer 499 y que la All Digital va a valer 350. Pero es que además creo que van a ajustar de alguna forma el PS Now. Y espérate que el All Digital no sea más competitivo. Bueno, interesante. La verdad es que a mí me gustaría cuanto más se acerque a lo que es actualmente el Game Pass, más ganamos todos, ¿no? Todos los jugadores. Yo creo que es el gran gol. Está muy lejos el PS Now del Game Pass todavía, pero bueno, puede ser el momento de empezar a meter ahí unos exclusivos juegos de salida. Sería la clave que Sony se lance y saque juegos de salida en el PS Now como si lo hace Microsoft. Veremos. De todas formas, no desesperéis. Puede ser que el miércoles no nos digan cuánto vale la PlayStation 5. Como se dijo en un programa con mano dura y actitud de guerrero japonés. Emperador japonés. Emperador japonés. Yo se lo digo que como no anuncie en precios, el siguiente programa lo haré un poco enfadado. Un poco bastante. Van a anunciar precios, seguro. Seguro está valiente para que Microsoft dijese sus precios para ahora ellos hacer sus cálculos y ver hasta dónde pueden rebajar o no. O bueno, ahora tenemos el miércoles. Yo creo que sí. Esperemos. Casi seguro que sí.